El gobernador Guillermo Padrés encabezó al lado del presidente Felipe Calderón el lanzamiento del cambio estructural en el mercado del gas natural, donde el estado de Sonora es pionero a lograr, junto con petróleos mexicanos, utilizar el sistema de transporte sobre ruedas que le permitirá duplicar el abasto de dicho energético en la entidad. En el anuncio celebrado en este puerto, el gobernador Padrés firmó junto a sus homólogos de Chihuahua y Sinaloa el Acuerdo de Coordinación para el Desarrollo del Sistema Integral Norte-Noroeste. Ahí, el presidente de México lanzó el nuevo modelo de distribución de gas natural y con la construcción del gasoducto del noroeste que abarca los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua con una inversión de 3.500 millones de dólares. El jefe del Ejecutivo afirmó que para lograr empresas más competitivas y con mejores salarios, es necesario apostar por un mayor impulso a la infraestructura productiva, de ahí la trascendencia que para Sonora significa este acuerdo. En Sonora, gracias al fuerte impulso que el gobernador Guillermo Padrés ha dado a este sector, el ingreso del gas natural en las regiones sur y noroeste es una realidad, con lo cual se prevé que la entidad pueda recibir en el mediano plazo la llegada de nuevas inversiones que generen empleos. Con la llegada del gas natural a Sonora, los costos de producción de las empresas ya instaladas disminuirán en promedio 50%, lo que les permitirá crecer y desarrollarse en el corto plazo. Estamos apoyando al gobernador Padrés también para traerle agua para tomar a todos los habitantes de Hermosillo, el proyecto del novillo. Vamos a seguirle recio ahí. Así que, amigas y amigos, a mí me da mucho gusto estar aquí y como dijo el gobernador, pues nos echaremos varias vueltitas que al cabo para mí más que trabajo, que sí lo es, es también un motivo de alegría y agradecimiento el poder estar con todos ustedes. Muchísimas gracias, muchas felicidades. De ahí la importancia y trascendencia del anuncio que hoy viene a realizar el presidente Felipe Calderón para la construcción de nuevos gasoductos y el impulso de la estrategia de gas natural comprimido para otras regiones, con lo cual se pretende detonar la industria en diversas regiones del país, ampliar la infraestructura para importar desde Estados Unidos y preparar las condiciones para la explotación de Shell Gas. Este importante anuncio viene sin duda a potenciar el desarrollo industrial del norte de México. Gracias al círculo virtuoso que nos permitirá llevar gas natural desde el Sázabe a Puerto Libertad, de Puerto Libertad a Guaymas, de Guaymas a Topolobampo y de ahí a Jiménez Chihuahua. Y digo que es un círculo virtuoso porque nos permitirá crear plataformas de crecimiento hacia el futuro y se convierte en un factor fundamental para impulsar el desarrollo en Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua, entre otros más beneficiados como se anuncia el día de hoy.